¿Sabías que los colombianos tenemos 15.000 años de historia? Quiere decir que tenemos mucha historia y hasta una prehistoria muy, pero muy antigua. ¿Te sorprende, cierto? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy en las historias de Adelina. Vamos primero al Valle de Labra. Hace 15.000 años, en el año 13.000 a.C., mientras unos seres humanos vivían al aire libre y eran nómadas que se desplazaban de un lado para otro para buscar su comida, otros habitaban en cuevas y hasta en cabañas. Comían de los animales que cazaban y de los frutos de la naturaleza que recogían. Se estima que desde esta época tan remota aparecieron los primeros pobladores de Colombia, en el Valle de Labra, al oriente de Zipaquirá, en el actual departamento de Cundinamarca. Como el clima era frío y seco, era puro páramo, se resguardaban cerca de las rocas como las del Salto del Tequendama y así se protegían. En los alrededores había animales de diferentes clases, por lo que acostumbraban a unirse en grupos de cazadores, al igual que manadas, y así facilitaban esa labor. El segundo hallazgo arqueológico más antiguo en nuestro territorio data del año 11.700 a.C. y fue en Tibitó, en el altiplano cundiboyacense. También se encontró entre rocas con las que se protegían del frío, pues Tibitó está ubicado en el actual municipio de Tocantzipá. Allá se han encontrado artefactos elaborados en hueso y herramientas fabricadas en piedra, pero en especial cuchillos y raspadores, a los que se ha llamado abrienses, por estar clasificado dentro de la cultura del Valle de Labra. La fecha de estos yacimientos ha sido determinada por el método del carbono 14. De esa misma época se conoce la presencia del ipidión, o caballo americano, que tenía un tamaño similar al actual pony. Cuando salían a cazar, la presa favorita era el ciervo de cola blanca, que era un suculento manjar que hizo parte de la dieta de la zona hasta bien avanzada la colonia española. Estos primitivos ancestros nuestros también practicaban la pesca en los lagos de los alrededores. Y si bien esto no debería sorprendernos, pero además dejaron arte rupestre en las cuevas cerca a Tibitó. Tan pronto sea posible, las visitaré. Hay evidencia científica de que podrían ser de la misma época de las de la cueva de Altamira en España. Como ven amigos, estos hallazgos muestran que tenemos una historia muy antigua de la que muy bien podemos sentirnos muy, pero muy orgullosos. Ahora pasamos a otra región, que por cierto está cerca del Valle de Labra. Es la región del Pequendama. En el año 11.000 a.C. la temperatura en la zona bajó dramáticamente. Esto retardó el crecimiento del bosque andino. Los primeros pobladores de la región del Tequendama fabricaban flechas para cazar animales y otros utensilios mucho más elaborados que los abrienses. Y estos se conocen como tequendamenses, que vienen de la región del Tequendama. Bueno amigos, hasta aquí por hoy. En el próximo video vamos a ver más sobre los primitivos pobladores en el territorio de lo que hoy es Colombia. ¿Qué te ha parecido este video sobre nuestros ancestros remotos? ¿Sabías que tenemos una prehistoria tan antigua? Nos encantaría conocer tus comentarios. Escríbenos aquí abajo. Si te gustó, dale like. Te dejo dos videos sobre el Tesoro Quimbaya 1 y 2. Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!